¡Gracias! 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 ¡ halina! ¡Gracias! 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 Bueno, como yo digo, principio de un final, y las fiestas de la prueba 2015 han llegado a su fin. Deseamos desde el Ayuntamiento que hayan sido unas fiestas inalvidables. El año que viene intentaremos que sean un público mejor. Bueno, ya falta menos para el 5 de agosto de 2016. ¡Viva también! ¡Viva! ¡Viva también! ¡Viva! ¡Viva también! 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 ¡Gracias! 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 ¡Volvemos, volveremos otra vez! 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 ¡Volvemos! ¡Volvemos, volveremos otra vez! ¡Volvemos, volveremos otra vez! ¡Volvemos, volveremos! ¡Volvemos, volveremos otra vez! 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 ¡Volvemos! ¡Volvemos, volveremos otra vez! ¡Volvemos! ¡Volvemos, volveremos otra vez! 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 ¡Volvemos 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 otra vez! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!